Mujeres se manifestaron en pos de la legalización del aborto en Argentina, en la recta final antes del tratamiento de un proyecto de ley el miércoles en el Senado. Con cofia blanca y vestido rojo, como en el cuento de la criada, caminaron frente a los muros donde están inscriptos miles de nombres de víctimas de la última dictadura. Eso es el nunca más. Hemos logrado crear una generación completa en democracia, que ha tenido hijos en democracia. Eso realmente es el fin de la dictadura. Esta juventud sabe lo que es tener derechos y va a luchar por eso. En la Cámara Alta se va imponiendo el rechazo, tras una fuerte presión de las iglesias y de los sectores más conservadores que activaron su militancia en defensa de las dos vidas, el lema de los que se oponen a la legalización. No aprobar esta ley no va a salvar esas vidas. Los abortos ocurren y necesitamos que sean en un lugar seguro, abierto a la comunidad, abierto a todas las mujeres. No me lo imagino que no salga. Hoy no. Si querés, hoy sale o sale. Esa es la actitud, tenemos que pensarlo todo el tiempo. En eso no me voy a dedicar un minuto a especular. El aborto está despenalizado en Argentina solo en casos de embarazos por violación o cuando está en peligro la salud de la mujer. Pero según ONGs, se practican cerca de 500.000 abortos clandestinos al año y alrededor de un centenar de mujeres mueren por estas prácticas.